Gente, bienvenidos a todo la comunidad de YouTube El día de hoy estamos haciendo un nuevo reto Completamente dryhard En el cual le voy a jugar la vida Por texto Me he comprado esto de acá Que es Marshmallows Marca Bells Que está 5 soles Son de mala muerte, son baratos Y bueno, voy a hacer un reto que está Hoy en día de moda En la comunidad anglosajona Y bueno, trataré Tengo que ponerme esto en la boca Hasta que no pueda más y me muera En directo ¡Panda el robatón es el 14 de febrero! ¡A la verga! ¿Qué tan chiquita es esto? Debe ser... No, ni cagando Pero es demasiado chiquita Es en ánimo, es en ánimo ¡Es en ánimo! Y ha venido Ha venido con su causa Con su pancarta Es la clásica, weón La del cab... La de tu... Mi pan amigo Ven, ayúdame Con la pancarta Por favor La pancarta Ya perdiste, va Poco a poco La cosa es que termine Con la boca llena No, de eso trata el challenge ¿Cómo se abre esto, weón? No tiene ni para abrirlo Va gente Aquí tenemos el primero Me van a meter Y tengo que hablar así No se supone Reto complicado Va, no me lo puedo comer No tengo que estar a algún lado Siguiente Está bien, está bien, está bien No entiende Se entiende Se entiende No me hizo tanta gracia Como debería La verdad Pero se entiende Y recuerde, mi chula Que mientras yo tenga cara Usted siempre tendrá Donde sentarse ¡Oh, mi idea! Chiquita bonita Me tienes enamorado Mi sueño había sido Algún día Besarte en los labios ¿Cómo mierda hacen esto? Y hoy dejas que toque Tu rostro Y yo tan soñado ¿Qué es esa mierda? Me siento feliz Y completo Estando a tu la... ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto? Yo quiero hacer uno de estos O sea, de verdad Un día quiero hacer uno de estos ¡Ven! Mano, van, van Por favor, van ¿Qué te pasó, abuelo? Wink El SIDA espacial Sí existe Adviertele a Wink Pucha Mario, abuelo Jamás fui racista Mi abuelo Con el negro Que nos miró Más de tres segundos ¡Ven! 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 Que auto Lo siento ¡Ven! ¡Ven! una noche, una bebida y una noche la cago la cago esta bien un poco huevon que chucha eres estupago apuesto en tu cara que nunca hagas temer a tu primario anda firme huevon ubicate en primer lugar cuando seas estudiante de inicial primaria esta es la mejor parte de lavar los trastes es que todavía alcanzas un un taquito que enviaste la mierda una mas una mas una mas caramba no 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 termino de poner termino de poner y mi compañero no 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 n ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no tengo brazos pero no hacen falta Solo un cabezazo con eso ya me basta Llámame pirómano el que todo lo devasta No sería tu amigo ni aunque me pagaran pasta No hay nada que para esta tromba Te van a caer meteoritos como bomba El mismísimo crimen El mismísimo crimen América Televisión nos presenta El Ángelos El Ángel del Señor anunció a María Y ella concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia Obviamente cuando pasaba eso Tenía que si o si todos rezar El mismísimo crimen ¿Estás en el send? ¿Send? ¡Es de la fiesta! ¡Suscríbete! 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 ¡Mis ojos! ¡Suscríbete! la mierda jajaja todito jajaja